Desde el Partido Popular hemos afrontado siempre el apoyo a la lucha contra la violencia de género contando con todos, sin planteamientos ideológicos, sin planteamientos identitarios que diferencien a los hombres y las mujeres. Creemos que es fútil y que es estéril a veces enfrentar en esta causa común a los hombres y a las mujeres y que es mucho más importante y mucho más fuerte el fortalecimiento de la colaboración entre hombres y mujeres para afrontar esta lacra que afecta a tantas y tantas mujeres como una de las violaciones más graves de derechos fundamentales. No solamente a las mujeres, sino a sus familias, a los menores, a las víctimas que también son los niños. Es una batalla que tenemos que librar todos como sociedad, sin ángulos, sin aristas, desde ningún planteamiento ideológico y que nos tiene que unir a todas las fuerzas políticas, no solamente a toda la sociedad, sino a todas las personas que las integramos, hombres y mujeres.